Un adecuado sistema de riego aporta la cantidad necesaria de agua en el momento que se necesita. El sistema de riego en la época de verano es muy importante, ya que, bueno, al menos en nuestro país, que es un país de clima tropical, clima caliente, tenemos altas temperaturas, entonces necesitamos estar regando nuestros cultivos para poder alargar la vida de estos cultivos y que no se nos vayan a dañar, no se nos vayan a morir, principalmente en esta época donde las temperaturas son muy altas. En Nicaragua el método más utilizado es el riego localizado. Pues riego por goteo, microaspersión, aspersión, también tenemos algunos sistemas de riego, en algunos que han quedado pocos pero que aún se utilizan, como son los sistemas de riego con pivote. El sistema de riego por pivote es una infraestructura en forma de arco que tiene llantas y está movida por un motor central, entonces este funciona de manera circular en un área establecida de cultivo y tiene unos aspersores que es a través de donde va saliendo el agua para regar los diferentes cultivos. Era utilizado mucho en sistemas de pasto, principalmente en sistemas de pasto para ganadería. Humedeciendo el suelo hasta la profundidad que requiere el cultivo, el exceso de agua puede provocar un encharcamiento. Tenemos una línea lateral principal y luego tenemos laterales que es con cinta o con manguera que tienen orificios ya a las distancias de acuerdo a cada tipo de cultivo y donde sale y tenemos diferentes volúmenes de agua de acuerdo a las necesidades de cada uno de los cultivos y este tipo de sistema de riego es de lo más eficiente porque la cantidad de agua que ellos proveen al cultivo es la necesaria. Entonces no provocan encharcamiento, no gastamos agua más de lo que necesita el cultivo y son más eficientes porque el cultivo aprovecha solamente el agua que necesita. Para Noticias 12, Gloria Campos.